Perdigones disparados a larga distancia perforaron este vehículo policial. Imágenes que muestran las consecuencias de una emboscada que tres carabineros recibieron por parte de desconocidos en la comuna de Cañete. Se trata de los cabos Claudio Parra Castillo, Julián Caro Osorio y el sargento primero Gino Plasencio Moya. Este último recibió un impacto en uno de sus ojos. Nos parece absolutamente repudiable e inaceptable y cobarde que se ataque a los carabineros. En Chile es legítimo tener cualquier tipo de pensamiento, pero no es legítimo agredir a los carabineros ni agredir a nadie con arma de fuego. Los carabineros pertenecen a la prefectura de Ñuble y se encontraban en Pocuno protegiendo un fondo por disposición del Ministerio Público. Un grupo de personas habría bloqueado el tránsito de sus vehículos utilizando ramas. Al detenerse a despejar el camino, fueron atacados. Los perdedores fueron emboscados, delincuentes cobardes que aprovechan el lugar y las circunstancias para disparar arteriamente en contra del personal. Los perdigones hirieron a un cabo en el tórax y a otro en la pierna, mientras que el sargento quedó herido de gravedad pero sin riesgo vital. Desde el gobierno condenaron esta agresión y anunciaron que la intendencia del Bío Bío presentará una querella este miércoles. Nosotros hemos, afortunadamente ninguno de los carabineros está con riesgo vital, a pesar de que uno de ellos está extremadamente grave. Estamos esperando la información de carabineros y naturalmente la intendencia va a presentar mañana en la mañana la querella que corresponde por este tipo de hechos delictuales. En la gobernación, negaron que los ataques provengan de comunidades mapuche y los atribuyeron a grupos antisistema. Los funcionarios de la policía fueron llevados al Hospital Naval de Talcahuano. Dos que tuvieron heridas de mayor consideración viajaron hasta el Hospital de Carabineros en Santiago la tarde de este martes. Rodrigo Sánchez, CNN Chile.